Aleaciones Así como los metales preciosos se fusionan Con gemas de fantasía Estos son los nombres que unen Creatividad y excelencia en sus firmas Ana Curi Para este brasileño establecido en Nueva York Su paso por los estudios de Fine Arts Especializándose en escultura Le valdrían el futuro Para entregar algunas de las piezas de joyería Más arrebatadoras de nuestros días Con una fuerte estética Que apela a lo etéreo Y la sofisticación de las proporciones Ana ha logrado imponer Un sello de elegancia natural Mónica Varela Dominicana de nacimiento Cosmopolita en su perfil Estético y global En el alcance de su labor Como diseñadora de joyas Que estas roban miradas Mónica Varela Apuesta a diseños únicos Atemporales Y que no distinguen generaciones Sus propuestas Están de evento online Y en MBF El primer chef De su firma Georgina Prieto Es el nombre detrás de esta marca De joyas mexicana En el interior de la firma Confluye la geometría Y la arquitectura Pero también lo recuerdo De Georgina Al ver a su mamá y abuela Llevando accesorios La inspiración Para cada colección Viene de viajes Emociones Y experiencias cotidianas Que son materializadas En metales Y piedras preciosas Alma Joyería En los 5 años Que han pasado Desde su fundación La marca Alma Joyería Ha sido la mejor vitrina Para mostrar La naturaleza colombiana Globalmente Abrazados Por celebridades De varias esferas De la vida pública Sus piezas Hacen de la flora Joyas únicas E imperecederas Piedras y joyas El concepto de esta firma Lo resumen en joyería A cuatro manos Porque aquí incide El trabajo La pasión Y la fluidez De sus fundadoras María y Carla Dos venezolanas Que volcaron su gusto Por la arquitectura Y el arte Para moldear piezas Que se definen Por su movimiento Volumen Y el cuidado En las proporciones Sin olvidar El carácter Que resguardan Performa Este proyecto personal Como lo define Su fundadora La Regi Montana Gita Art Se desencanta Por aspectos Como la imperfección Lo escultórico Y lo minimalista Tres pilares Que moldean La esencia De esta joven firma De nombre Performa Jacqueline Moncayo Con materiales Italianos Enzablados Por artesanos En Ecuador Jacqueline Moncayo Una a lo mejor El saber hacer latino Con la estética europea En su calzado Joya Cada pieza Es una expresión Artística Que propone Lujo Característico Europeo Como fuente De inspiración Principal Bañado En láminas De oro Sus tacones Esculpidos A mano I have to praise You I have to praise You I have to praise You We wish you the best Of luck Okida zun I love the dress I have to praise